En el Perú, impulsar, promover y velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales no es tarea fácil. El entorno natural y el desarrollo de actividades económicas están en constante cambio y la fiscalización ambiental debe estar siempre un paso adelante para garantizar un ambiente sano y equilibrado. En OEFA trabajamos con pasión por el cuidado del ambiente y tú también puedes formar parte de la fiscalización ambiental de nuestro país. El curso de Extensión Universitaria en Fiscalización Ambiental 2020 te brindará las herramientas y el conocimiento que hemos desarrollado durante estos 11 años de vida institucional. Si eres estudiante de los dos últimos ciclos o has egresado de las carreras de Ciencias, Economía o Derecho y perteneces al Tercio Superior, inscríbete en www.oefa.gov.pe. Desde el 14 de octubre al 30 de noviembre. Esta es tu oportunidad de especializarte en fiscalización ambiental con quienes la diseñan y ejecutan. ¡Te esperamos! Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!